Hola amigos de Américos, vamos a mostrarles cómo pueden instalar el pixel de Google Ads en Wordpress con tan solo cuatro pasos. Una conversión, por ejemplo, cuando un cliente que mira tu anuncio realiza un click y este tenga un objetivo de llamada, por ejemplo. Entonces te consulta por tu servicio, te consulta por tu producto y estaría cumpliendo el objetivo de conversión, realizar una llamada. Aquí tenemos un pequeño diagrama, nosotros vamos a iniciar con la creación de la conversión. Recuerden que esto lo hacemos dentro de la plataforma de Google Ads. En particular nosotros vamos a crear una conversión de compra. Luego de terminar esta configuración de la conversión vamos a empezar a Wordpress. Dentro de Wordpress vamos a instalar el plugin del pixel. Cuando ya lo terminemos de instalar vamos a configurarlo. Una vez terminado vamos a realizar una prueba para ver cómo está funcionando este pixel. Aquí por ejemplo nosotros tenemos las recomendaciones, estamos en la sección de recomendaciones. Por ejemplo, con toda la campaña que hemos lanzado tenemos una optimización del 100%. O sea que nos ayuda a que este 100% a que se pueda distribuir con mayor eficiencia tus campañas dentro de tu público objetivo. Entonces para poder nosotros tener mucho más alcance de nuestras campañas y que podamos competir con las demás que están a nivel de mercado considerando tu mismo rubro. Para poder tener este 100% parte de este pixel ahora. Recuerden que Google Ads nos cobra también por un CPA que es un costo por adquisición. Es decir, cuando el usuario ingresa o visualiza tu anuncio. Este es un anuncio. Recuerden que también tenemos nuestro video de Google Adsense donde explicamos cómo poder colocar los anuncios en cada uno de tu blog. Entonces cuando hacemos clic aquí en el anuncio se direcciona a la página del proveedor. En este caso es la empresa de Lenovo. Entonces si el usuario que hizo clic aquí logra comprar una laptop o algún producto de Lenovo. Entonces la campaña que ellos han lanzado. En este caso de la marca Lenovo. Google Ads se va a cobrar por costo por adquisición. El CPA. Entonces para que te pueda hacer el cálculo de ese monto que te ha cobrado en el producto. Para que finalmente te cobre este CPA. Necesitamos instalar este pixel. El objetivo final es que pueda extraer cuál es ese monto que se realizó en la compra. En este caso por ejemplo vemos aquí 2.899.01. Entonces este pixel instalado con el seguimiento que está haciendo. Recoge ese número de la venta y se lo envía a Google Ads. Google Ads internamente ya recepciona, lo gestiona y te cobra un costo por adquisición. Ahora de repente tú me dices. No, pero no es necesario instalar este pixel porque me evito que me cobre este CPA. De todas maneras te va a cobrar porque estás realizando una campaña con el objetivo de venta. Para que nosotros podamos mejorar. No sea mucho el CPA. También se requiere optimizar. Y esta optimización requiere que instalemos el pixel. ¿Cómo instalamos el pixel? Vamos a irnos a objetivos. Vamos a conversiones. Ponemos resumen. Y en resumen vamos a tener nosotros distintos tipos de conversiones. Una conversión, por ejemplo, cuando un cliente que mira tu anuncio realiza un click y este tenga un objetivo de llamada, por ejemplo. Entonces te consulta por tu servicio, te consulta por tu producto y estaría cumpliendo el objetivo de conversión. Realizar una llamada. Va a haber otros como dirección, como llegar. A veces cuando navegamos por el blog, en este caso cualquier blog que ya también esté instalado los anuncios, a veces te sale una ventanita de ubicación. Tantos productos te muestra cómo llegar. Entonces eso también es una conversión que se puede crear dentro de Google Ads. Y así varios tipos de conversiones. Para este caso en particular vamos a crear una conversión de compra. De hecho ya lo tenemos aquí, pero les vamos a explicar cómo lo pueden hacer. Creamos acción de conversión y vamos a colocar aquí sitios web. Podemos hacer ventas online, podemos hacer clic en los enlaces, visitas en la página web y algunos registros. Agregamos el dominio. Recuerden que en este caso ponemos el dominio de MarioCorp. Ahí está. Podemos analizar. Y aquí ya nos da todas las conversiones que vamos a poder crear. Nosotros vamos a colocar cancelar. Vamos a crear en forma manual una conversión. Ponemos aquí añadir acción de conversión en forma manual. Seleccionamos. Entonces aquí ya tenemos más detalles de esta conversión. Dentro de lo que es objetivo y optimización de acciones. Vamos a centrarnos en la compra. Ustedes colocan otro tipo de conversión. Puede ser suscripción. Puede ser un contacto. Envío de algún formulario. Entre otros. Nosotros vamos a centrarnos solamente en compra. Además de eso, si desplegamos las opciones de optimización. Recomendamos que lo asignemos como acción principal. Si nosotros vamos a lanzar constantemente campañas de compra. Recomendamos colocarlo como una acción principal. Luego de eso tenemos el nombre de la conversión. Nosotros vamos a colocar compra. Es una acción que el usuario va a realizar con el objetivo de una compra. A continuación tenemos el valor. En esta sección tenemos que incluir el valor de la conversión. ¿Cuál sería el valor que recomendamos para esta conversión? Sacar un promedio de todos tus costos de tus productos. Si estamos trabajando en WooCommerce podemos descargarnos en formato .xls y de ahí podemos abrirlo con Microsoft Excel. Lo abrimos y de ahí podemos hacer un cálculo rápido del promedio de nuestros costos. Recuerden que además de eso incluye restar los gastos. ¿Cuáles serían los gastos? Por ejemplo, si usamos alguna licencia de herramientas de software. Si de repente hacemos envíos, restamos nuestros gastos y de ahí saldría el valor de la conversión. Si no estamos todavía seguros de cuál es el valor. Recuerden que este valor se utilizará como un valor predeterminado. Si estos precios en tu tienda virtual están en soles. Lo colocamos en la moneda en soles. Si están en dólares o en alguna otra divisa. Podemos cambiarlo en esta sección. Inclusive tenemos la sección de reencuentro. Aquí nos permite registrar todas las conversiones que pueden hacer dentro de un anuncio. El usuario ingresa el anuncio y dentro puede realizar más de dos compras. Entonces cada una de esas compras lo podemos registrar. Si solamente queremos una por anuncio, seleccionamos la primera. En este caso recomendamos la primera para que tengamos una mejor optimización de las campañas. Finalmente, ya para las siguientes secciones tenemos la ventana de conversión. Tenemos también la ventana de conversión post-click. Tras una visualización interesada. Y también tenemos una ventana de conversión post-impresión. Para los tres casos, nosotros deseamos que se haga este seguimiento en el mayor tiempo posible. Para eso nosotros desplegamos aquí y vamos a colocar el mayor tiempo. 90 días. Ahora en el caso del segundo, vamos a colocar 30 días. Y finalmente la última, colocamos 30 días. Finalmente, ya tenemos la atribución y las conversiones mejoradas. Para el primero, como nosotros decíamos, que realice este seguimiento, la conversión. Que se centre en solamente un clic dentro de tu página web. O si no, que haga el recorrido de toda tu pasarela de pagos y se vaya almacenando la data. Seleccionamos la primera, basada en datos. Finalmente, las conversiones mejoradas. ¿Qué lo vamos a hacer a continuación? Lo hemos hecho. Y aquí, cuando ya guardamos, finalmente tenemos también la opción de activar las conversiones mejoradas en tu cuenta. Seleccionamos y ponemos aceptar y continuar. Cuando creamos esta conversión, les va a aparecer en esta lista. Seleccionamos la conversión. Aquí está todo el detalle de tu configuración. Y aquí, en la parte de abajo, te va a aparecer para configurar la etiqueta. Una de las instalaciones podría ser, instalando la etiqueta personalmente. La segunda, enviar por correo electrónico, donde te brinda todo el detalle de este código HTML. Finalmente, también podemos utilizar el Google Tag Manager para poder instalar esta conversión. El pixel que vamos a instalar es el siguiente. Pixel Manager for WooCommerce. Entonces, aquí estamos dentro de WordPress. Estamos dentro del ambiente de pruebas de Mario Corp. Vamos a la sección de Plugin y aquí nos vamos a añadir nuevo plugin. Entonces, aquí vamos a buscar el plugin, que es Pixel. Y el plugin lo tenemos aquí. Recuerden instalarlo. Inicialmente va a aparecer así. Instalar ahora y luego lo activamos. Cuando lo activan, lo vamos a encontrar dentro de WooCommerce. Y aquí tenemos el pixel. Pixel Manager. Tiene varias pestañas. Tiene la parte principal, donde vamos a encontrar todos los códigos de pixel que podemos instalar. Tiene para Google Ads, también para Pixel Meta. Pueden utilizar más redes sociales, pero ya estaría en la versión Pro. Por ejemplo, LinkedIn, Microsoft, entre otros, necesitamos la versión Pro. Pero, respecto a Google Ads, Meta Ads, que corresponde a Facebook Ads, es completamente gratis. Entonces, aquí dentro del principal, vamos a agregar el ID de conversión. Recuerden que este es el ID. Copiamos y lo operamos aquí. Aquí, inicialmente va a estar inactivo. Cuando guardamos cambios, se va a cambiar a un color verde, activo. Ahora, inicialmente te va a aparecer aquí, para que ustedes puedan probar esta conversión. Otra recomendación también, antes de hacer la prueba, vamos a tienda. Y en tienda recuerden siempre que el remarketing dinámico esté activo. Recuerden que este pixel también puede hacer remarketing. Cuando el usuario está visitando tu página web. Ahora, también, dentro del identificador del producto, tiene que estar dentro del ID de entrada. Recuerden que cada uno de estos productos tiene un ID de entrada. Ahora, de repente, tenemos dos productos y esos dos productos tienen el mismo SKU. Entonces, por eso es que no recomendamos que el identificador del producto sea por SKU. Que sea solamente por el ID de entrada. Finalmente, nosotros vamos a realizar la prueba. Entonces, vamos a instalar una extensión de Google Chrome. Para eso, vamos a ir a su tienda. Dentro de su tienda, Google Tag Assistant Layancy. Nosotros hemos instalado el primero. Tenemos tiempo ya con el primero, pero últimamente ya no está lanzando actualizaciones. Entonces, por lo que ya está obsoleto. Una segunda opción sería la de aquí. En ambos casos, también podemos validar la conversión. Una vez que tengamos instalado, vamos a irnos a realizar una compra. Vamos a precios y en precios nos vamos a seleccionar cualquier servicio de Mario Corp. Vamos a ver el servicio de redes sociales o Community Manager. Recuerden también desactivar lo que es la cookies. Esta integración, como es ambiente de staging, no lo tenemos activado. Solamente está la ventana modal. Pero si está con la ventana de cookies activa, recomendamos desactivarlo. Porque no va a detectar esta conversión. Lo habilitamos. De hecho, si es que el usuario en sí, en producción, no acepta las cookies, tampoco no se puede realizar un seguimiento. Porque recuerden, él tiene que aprobar para que nosotros podamos manejar sus datos. Ponemos lo quiero. Y aquí seleccionamos continuar a pagar. Recuerden también, aquí vamos validando también que esté funcionando. Y ya está. Ya está activo. Ahí está que da el seguimiento. Este es el ID de conversión. Y también recuerden que está haciendo remarketing. Colocamos todos nuestros datos. Y finalmente, seleccionamos pagar con tarjeta. Nos vamos aquí y acepta los términos y condiciones. Una vez que hemos colocado nuestro dato de tarjeta, de prueba en este caso, ya tenemos como procedido la compra. Entonces, validamos aquí el pixel y vemos que realizó un seguimiento en Google Ads. Lo aperturamos y vemos aquí que ya registró tanto el valor de la conversión como la moneda. Ahí está. Y este es el ID de conversión. Por el momento, vemos como así está funcionando ello. Ya con eso, va a demorar por lo menos unos 4 a 5 horas en actualizar el estado. Y luego de eso, ya tendrían listo esa conversión. Listo. Gracias, amigos. 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 ¡Gracias!